Y que están accediendo mucho a las familias a este tipo de educación. A mí me gustan mucho. Hay que hacer un gran cambio en la educación de este país. Hay que buscar alternativas. Hay que ver a los niños de tratar de sacar lo mejor de cada uno hacia donde están orientados. Es muy bueno, es muy interesante. Porque por ahí los forzas a hacer algo que no quieren o que no les gusta. Y terminan no aprendiendo, Marce. Y terminás, por ejemplo, si hay un chico que se va para la parte artística, le terminás cortando eso. Después terminan siendo cualquier otra cosa menos artística. Vemos entonces esta nota. Básicamente el método Montessori, una de las características que tiene es que se utiliza material concreto muy específico, que es material Montessori. Que está homologado a nivel internacional y en todos los países usamos el mismo material Montessori para enseñar los distintos contenidos de aprendizaje. Estos materiales tienen características muy específicas que hacen que se los considere Montessori, justamente una de las características que tiene el control de error por sí mismo. De tal manera que el niño puede adquirir autonomía al momento de manipular estos materiales sin tanta intervención, digamos, de un adulto. El adulto oficia como guía y no es tan direccionado el contenido de enseñar, por así decirlo. Y entre otras cosas también está orientado a que puedan valerse por sus propios medios sin la ayuda de los adultos desde una edad muy temprana, ¿no? Exacto. Acá el adulto es considerado como un guía. En realidad los niños nos llaman guía justamente, nos llaman por el nombre e intentamos oficiar de guía realmente. Y la idea es que el niño pueda desarrollar como mucha más autonomía desde una etapa temprana, como decís vos, y las características de los materiales que se utilizan habilitan a que esto sea así. Es un orden que en realidad está preestablecido. Cuando uno entra a la sala tiene que pasar por el área de vida práctica, después sensorial, lenguaje y matemáticas. Entonces, es estándar, digamos, en todas las escuelas se maneja de la misma forma porque el material además se va haciendo más dificultoso a medida que pasa el año. Lo que comúnmente se llama estimulación temprana hoy en día es una intervención muy grande por parte del adulto, de forzar al niño a hacer cosas que en realidad no está preparado. El método más bien es a nivel observación. Uno observa al niño y el niño por sí mismo va adquiriendo los conocimientos, va adquiriendo las prácticas. Es el niño por sí mismo y surge de él, de su interior, no surge de una imposición del adulto. En ese sentido se sigue un poco la línea Picler también, que está muy relacionado, donde siempre se coloca al bebé en la posición boca arriba y de ahí él solo llega a todas las posiciones sin necesidad de que nadie intervenga. ¿Cuáles son las principales diferencias con otro tipo de enseñanza alternativa, como lo puede ser la educación Valdor? Son bastante diferentes en realidad. Bueno, Montessori tiene una base meramente científica y de la observación. Surgió de años de observación de niños y bueno, Montessori fue aplicando el método científico para ir creando todo esto. Sé que hay una gran diferencia en cuanto a que ellos se manejan por septenios y comienzan la lectoescritura, por ejemplo, a los siete años. Y se le da mucha importancia a lo que es la magia, la fantasía, lo cual en Montessori es todo lo contrario. Es más a través de la experiencia. De hasta los seis años es solo lo real. Se busca que los libros que lea sean reales y que las cosas que vivan sean reales, no fantasías porque todavía no saben distinguir. En cambio acá es todo real, todo realista, todo concreto. Y bueno, creo que esa es una de las principales diferencias para con Valdor. El compromiso desde la casa no es solo a nivel ambiente preparado, se llama en las aulas y demás, es un ambiente preparado justamente para que el niño, todo lo que esté a su alcance lo pueda tocar, lo pueda manipular, para que no haya peligros y así lograr la autonomía. No se trata solo de usar utensilios reales a veces, que es importante, sino de la manera en la que se educa también. Nosotros acá en la escuela no utilizamos los castigos, sino las consecuencias lógicas. Si yo no tengo cuidado y choco un vaso y se cae, se va a romper. Hay que limpiarlo. Es una consecuencia que tiene que ver con la acción. No es como, bueno, rompo algo y no veo tele, que es algo desconectado. Eso es bastante fundamental, que vaya junto a la casa, con la escuela. Todo lo que es en el global del método. Lo que se busca es darle espacio al niño, darle libertad en la medida de las posibilidades y que él vaya desarrollándose, digamos, de acuerdo a sus propios intereses. Normalmente no hay una imposición de cosas a aprender específicas y tiempos que respetar específicos, sino que se respeta el tiempo y el interés del niño. Es una diferencia fundamental con la educación tradicional. En este sentido no es que tenemos un plan de trabajo en la semana que tenemos que cumplir sí o sí, contenidos que tenemos que finalizar a fin de mes, por ejemplo, sino que todo se va armando en función a cómo van respondiendo los chicos y de acuerdo a sus intereses. Si a un niño le interesa muchísimo el arte, se puede hacer algún proyecto de arte y vincularlo con otras áreas de conocimiento, por ejemplo, y va a depender muchísimo de cada grupo. Además, cada niño puede trabajar en algo diferente. Normalmente en la escuela tradicional se brinda, digamos, algún contenido de aprendizaje y todos por igual tienen que ir, digamos, avanzando en ese contenido. En este caso no es así y por eso también conviven diferentes edades dentro del mismo espacio, ya que es viable completamente que cada niño pueda estar trabajando sobre algo distinto. ¿Cuáles son las principales inquietudes, dudas que tienen los padres que traen acá al instituto cuando traen a sus hijos, no? Alguna de las inquietudes puede ser si se maneja con un sistema de notas, por ejemplo, y evaluaciones como ocurre en la escuela tradicional, y no es así, acá no se toman evaluaciones, no se dan tareas, por ejemplo, para que hagan en la casa, sino que simplemente se piensa el aprendizaje de un niño como un proceso que empieza el primer día y va a continuar, digamos, durante todo el trayecto en la escuela y hay tiempo para ir acompañando el aprendizaje del niño. Entonces esa es una inquietud que suele surgir bastante. No es que hay un pasaje de grados y que si no adquirió determinados aprendizajes no pasa de grado, sino que es un continuo el aprendizaje del niño y se lo acompaña, digamos, de acuerdo al ritmo de cada uno. Y una vez que llegan a la edad de sexto año, digamos, en la escuela convencional, tienen que rendir un examen a modo de nivelatorio, ¿verdad? En sexto grado, como para obtener la oficialidad del título primario, habría que rendir un examen, a no ser que anualmente estén asociados a una escuela sombrilla y puedan ir, digamos, accediendo a los grados, digamos, de la primaria oficial con una escuela sombrilla. Esa también es otra opción. Genial. Contame un poquito de ustedes. ¿Hace cuánto que están acá en Carlos Paz con este proyecto? ¿Y cómo nació esto que hoy es la educación Montessori acá en Carlos Paz? Hace tres años inició el proyecto este de la escuela, como una inquietud de la directora, en realidad, como mamá, que quería una educación diferente para sus hijos. Y poco a poco fue construyendo la idea y construyendo la realidad también, con el acompañamiento de la comunidad de padres que estaba interesado en el proyecto. Entonces, esto realmente es como una construcción conjunta, entre directivos, guías y la comunidad de padres. ¿Cuántos niños están concurriendo aquí al establecimiento hoy por hoy? Bueno, el número suele variar bastante. Actualmente tenemos, si no me equivoco, 16 niños en total en la escuela. La escuela se divide en tres niveles. Uno es comunidad infantil, otro casa del niño y otro taller. Y en total ronda aproximadamente los 16. En una forma distinta de estudiar, de aprender, está bueno. Y destacar, que nos comentaban desde la escuela Marce, que pueden ir los niños como única escuela, ser esa la única opción educativa que tengan, o complementarla con otra escuela. Bien, perfecto. Las dos opciones son aceptables para la escuela Montessori. Muy bien, muy bien, muy bien. Interesante, interesante. Le voy a contar algo. Me hice los análisis bioquímicos. Ah, se los hizo, qué obediente. Sí, sí, se los hace.